Le digo hola, ya me dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero, voy a bailar contigo nina pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 demasiado, piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 demasiado, piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso, ella me mira como si fuera un payaso Aunque lo intenté al final no tiene caso, dime qué paso, cuál es tu recaso, why Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablar de Tell Me Why Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 demasiado, piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar No, no, tú lo sabes, llevo tiempo tras de ti ya Que yo no entiendo por qué tú me trates y yo Lo único que quiero es bailar Piki, 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 piki No sé lo que me pasa, conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado, piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que me pasa, conmigo ya no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace más difícil, yeah Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Back to the roots Conmigo ya no quiere bailar